buenos días señores buenos días tengan todos mis amigos colombófilos aquí estoy en el palomar ahora en la mañana porque estoy haciéndole un trabajo a la paloma es este de los cartones esos de los cartones gordos ve pero el trabajo que le estoy haciendo es este miren ustedes dirán por qué están poniendo cartones alrededor dentro de la jaula bueno miren lo voy a hacer en todas en todas las jaulas este es el trabajo que llevo en mi jaula este año porque el año pasado acuérdense que tuve enfermedad de dos palomas que se me enfermaron donde tuve pérdida de pichones está la san jona con el sobrino del campeón ahí lo que van a hacer son puro puro empedrados palomos azul empedrado blue checker it's all gonna come there wonderful people pure champion puro campeón señores ahí está de esa manera que yo estoy evitando una estoy evitando que las palomas se anden mirando una con otra porque el macho este por ejemplo se echa a rugirle a su hembra a enamorarla y esta hembra se abre por acá y este macho se pone celoso y la pica por ejemplo en cualquiera de los casos puede pasar entonces por ejemplo aquí mismo que las jaulas son divididas al medio nada más por una ofensa conviene tener este tipo de trabajo hecho por dentro porque yo no lo tenía el año pasado nada más que en una jaula aquí en este lado la división nada más pero entonces eso me evita que este macho se ponga celoso con este y le caiga picotazo a su hembra o este con este o este con este y le pique a la hembra cuando vea al otro macho llamándole la hembra medio que se abre por sentir el llamado del macho y que se yo entonces ellos se ponen celosos y se ponen a veces a picar a la hembra de ellos entonces mejor evitamos eso de una manera de esta manera poniéndote hasta la mitad de la jaula este cartón por dentro entonces ya esta pareja no va a estar tan pendiente un 50% un 60% menos pendiente de lo que estaba de la pareja de al lado supongo que por encima miren pero cuando ya están en su own business en su propio business ahí pues están abajo vea echadito entre ellos y no están viendo a la pareja al lado están menos pendientes o sea menos pendiente 50% menos pendiente de lo que estaba pasando en la casa de al lado en la jaula de al lado así lo tengo también a la reina una manera también de evitar que esta paloma por ejemplo ya saben que los pichones cuando uno lo tiene los pichoncitos primero los primeros días ellos hacen el pupus dentro del nido mira como está la pupus que bonita yo este ahora le voy a limpiar ahora la jaula este que pasa los pichones están en el nido hacen pupus dentro del nido los primeros días pero ya después de los 4 o 5 días los pichones empiezan a sacar el culito para afuera la cloaca para afuera y a tirar los pupus por fuera que pasa que con esto que siempre ha pasado de que entonces el pupus de los pichones se empieza a acumular en la esquina de la jaula y no es lo mismo acumularse por ejemplo en una pared o algo donde tú lo puedes limpiar más fácil que aquí en la malla cuando se acumula en las esquinas de la malla es más difícil limpiarlo claro tengo cepillos de alambre que son los que se usan para soldadura y eso que uno lo puede cepillar y quitar la pupu de ahí ponle que una vez a la semana o algo de eso yo limpio todos los días pero bueno una vez a la semana ahora mismo yo estoy trabajando en base a no limpiar todos los días limpiar más o menos como tengo la pupu debajo para limpiar cada dos días me ama al piso si los recojo los granitos que hayan tirado o la pluma que hayan entonces ese es uno de los motivos también por lo que puse este tipo de trabajo del cartón por dentro de esta manera el cartón me va a evitar que la misma paloma hembra acuérdense que la paloma hembra cuando está en el nido echada ella sale después de tanto acumular y el macho también después de tantas horas echada en su nido ellas guardan aguantan la pupa aguantan la pupa y cuando salen de ahí lo que sueltan es unos trozos grandes entonces si lo hay veces que te lo tiran contra la penza y entonces se te queda pegado en la penza y entonces siempre se va quedando se va quedando y llega el momento que te crea una infección que puede enfermar a los animales o a los pichones entonces esto es una manera de evitar eso ya si cae ahí en el cartón pues con la espátula de plástica yo puedo limpiar el cartón entonces para que en el mismo día para que porque yo vengo aquí abajo donde están mis palomas dos veces al día una antes en la mañana antes de irme para trabajar porque para cambiarle las aguas y ponerle su alimento y otra en la noche antes de yo irme a bañar ya después que vengo de trabajar también aunque venga cansado yo vengo aquí donde está mis palomas a atenderlas entonces ahí hay dos motivos por los cuales dos motivos fuertes muy contundentes por los cuales yo estoy poniendo este tipo de trabajo dentro de las aulas en eso estoy trabajando ahora y quería mostrárselo a todos mis amigos la pareja que estoy trabajando ahora mismo la tengo en la sexta en lo que termino y después la pongo en su jaula así lo voy haciendo a todos ahora cuando termine esa de ahí pues comienzo con esta de aquí o la más grande primero y después comienzo con estas cuatro y después aquellas cuatro y después aquellas cuatro de esa manera se lo voy a hacer producto de que pienso que es bien necesario bien bueno y va a ser bien fructífero bien bueno esto para mí porque no fructífero fructífero es frustración bien beneficioso para mí y para las palomas este tipo de bandeja también le voy a poner un bordillo de madera por dentro al cuadrado cosa de que me recoja mejor la pupo y la comida que cae que no caiga como esas bandejas de metales que tienen el cuadrado entonces se queda todo dentro lo que cae aquí queda ponle 90% dentro en la bandeja pero siempre cae para el piso como pueden ver con un granito y todas esas cosas entonces si le pongo el bordillo de metal de madera a la bandejita ahí se me viró lo voy a limpiar ahora si le pongo el bordillo de madera a la bandejita pues yo he visto de que se caiga ahora mismo como se me viró así a la gara no se cayera para atrás se queda en el mismo palito atrás que lo tenga el cuadradito el palito cuadrado así se lo voy a poner a todas las bandejas que tengo de este tipo que tengo una dos tres tres bandejas de esa clase cuatro con esa de allá abajo entonces estos no estos son espátula con ellos y directo al latón de la basura la boca estoy trabajando así nada más quería irle enseñando algo porque siempre ustedes todos mis amigos ahí que están siguiendo mis videos en el canal de la plataforma de Viticolor aquí en la plataforma de YouTube siempre quieren irles justas como a mí también me gusta ver videos de muchas personas que ponen videos ahí que son youtubers y que yo siempre estoy esperando videos nuevos videos nuevos porque ya veo el video que pusieron y a la semana estoy chequeando y a los tres días estoy chequeando porque quisiera ver un video nuevo todos los días y eso es muy bonito mira que pareja más bonita clarita con el papá de capa negra que es capa negra también ese palom mira que cosa linda que pareja más linda esa eso es especial señores que parejita más bonita ven aquí a la reina con el otro azul azul joven de Ziggy Brodowski esto es Jansen Barlun ella Jansen con joven es lo que hay ahí Jansen Barlun la reina y joven ese es Ziggy Brodowski y ella viene de la línea de Dan Empire aquí tengo a Dan Empire mezclado con el Brodowski Family ves un trabajo que estoy haciendo ahí que pienso que me salga bien aquí tengo a Apololo Apololo sacado por Dani pues no que Dani Ciccio me dio me prestó los padres de ella y entonces yo la saqué y esa palomita en ese año fue la que mejor me voló y después de eso siguió volando seccionar toda la vida mezclado con Brodowski Family también Ziggy Brodowski con Apololo y Dani Ciccio fue el que me prestó los padres de esa paloma de esa paloma que vienen de Apololo tenían inclusive anillos que decían Apololo pero fue trabajo entre Apolo y Dani Ciccio entonces eso yo estoy mezclando ahí a Ziggy Brodowski con ellos Brodowski Family con ellos en esa bro línea que tengo ahí luz clarita con el papá de Capanera miren acá aquí tengo a Solo mezclado con la chocolate que eso es una línea que ustedes saben que me han dado bueno han volado bueno están mostrando hasta ahora se lo dejó junto para sacarle yo tengo un hijo de la chocolate con ese de Ziggy Brodowski que voy afuera que va a competir este 2024 si Dios permite vamos a ver el primer domingo de enero debo ir al club para presentar mi carta y pues acogerme a ese club ahí tengo ya la antena tengo el reloj tengo todo listo para competir esos pichones mío voy a tener tiempo para convertirlos en adulta con todo lo que voy a trabajar mi One Love Race que en estos días le voy a cambiar también el nombre al logotipo le voy a aumentar algo más al logotipo la dirección también cambiársela para que sepan todos los seguidores míos del canal de Viticolor la plataforma de YouTube donde es que va a estar la dirección donde van a traerme los pichones para el One Love Race este año que es directamente mi One Love Race y el de ustedes donde vamos a divertirnos donde no me interesa a mí la cantidad de dinero a mí lo que me interesa es probarles sus animales bien probados contra el viento todo el tiempo con viento de costillas con viento de frente como ustedes saben yo entreno los animales para que se demuestren que son buenos y vamos a trabajar fino entre ustedes y yo vamos a estar opinándonos de una y otra parte vamos de ambas partes a estar trabajando junto a ustedes yo siempre voy a tenerlos a ustedes dentro del chat Vitico Chat y dentro de Facebook y YouTube informándoles todo 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 con respecto al One Love Race que voy a estar trabajando en 2024 mío particular y de mi familia y entonces pues espero que que sí me apoyen mucho amigos y les voy a mostrar algo de por allá ahorita ya monté las perchas bueno la mitad tengo como ciento cincuenta y tantas perchas en cuatro en cuatro cuatro andamios cuatro armaduras y tengo que montar otras como ciento cincuenta y pico y tengo que montar otras creo que son otras sesenta setenta perchas allí me caben en este local que ya tengo preparado me vienen me vienen cabiendo doscientas tantas palomas doscientas tantas solamente en esta eh eh guagua camper que hice palomar que convertí en palomar ya les voy a mostrar cómo va quedando y este pues les voy a seguir trabajando encima o con respecto a eso para que ustedes eh amigos míos puedan enviar sus pichoncitos conmigo a probarse hay un amigo que me dijo que quería mandarme pichones de él para probarlo en mis manos para que yo lo volara pues yo yo este no voy a competir pichones en el club yo voy a competir solamente adulta pero en el guan los races mío si me pueden mandar nada más que esté pendiente yo mi chat es vtcolove en whatsapp y este lo puedo conectar al chat a todo el que sea y de suscriptor mío todo el que sea este eh contacto mío pues amigo de facebook como quiera que quiera yo lo puedo conectar en el chat para que esté pendiente diario el trabajo de Juan Luis Reyes y estas cosas como mismo le muestro acá mis palomas esto es incansable a mí no me cansa el estar con mis animales a mí me relaja estar trabajando con mis animales y a todos los colombófilos casi siempre nos pasa lo mismo así le voy a ir mostrando las otras parejas poco a poco aquí está la parejita de la paloma de Isaías de Chava con el campeón de 100 millas venidero de Yaniel de allá de Miami que me lo mandó lo volé en pichones el palomo ganó y me dijo quédate con él sácale yo tengo la mamá y el papá inclusive es de una pareja de palomas que es de la mujer de él y me dijeron quédate él me dijo quédate con él con el palomito y que tenga mucha suerte con él y ahí está el palomo con su trofeo con su diploma y con sus honores y ahí está con la palomita de Isaías que volaba en mis manos súper buen animal súper buen animal pero bueno ya ustedes vieron cuando uní en el video pasado todas estas parejas ahora en estos días cuando termine de trabajar esto y esto yo voy a comenzar entonces a trabajar con los nidos producto de que hoy es el tercer día que yo uní la pareja entonces ya la paloma para el set hay palomas que me han puesto en cinco días pero para el sexto séptimo día vamos a poner para el weekend que viene para el fin de semana que viene ya estas palomas van a estar poniendo huevos ayer me puso huevo una paloma esta que está aquí la paloma que voló esta paloma me puso huevo ayer la 21-22 entonces yo dije pero esta paloma está tirando huevo por gusto porque ella no está supuesta poner huevo ahora ella está supuesta la que puse con el palomo este es el Gaby el Gaby sí entonces pues fíjate que yo dije bueno esta paloma ¿por qué me está poniendo huevo ahora? sí me puso un huevo anoche ayer por la tarde y se lo saqué porque es el tercer día el tercer día no creo que ese huevo sea fértil yo pienso que es un huevo de vicio y este inclusive yo le boté dos huevos que habían allá y yo creo que era ella la que estaba echando los dos huevos pero le boté los huevos y dije pues no salte de ahí entonces ahora me vino a poner ese huevo este huevo ya si ella pone el segundo huevo pasado mañana es porque esta paloma puso sus dos huevos pero lo puso de vicio porque fíjense que no está en tiempo tres días la paloma con el macho no pienso que esté en tiempo para poner su primera apuesta yo pienso que después de los cinco días es que viene un huevo fértil es que viene un huevo en el que uno puede dejarlo para que se críe entonces yo empezaba a ponerle los huevos de ella y de él porque no quiero que el Gabi me críe yo quería ponerse los huevos de ellos a los buchones que están allá abajo pero bueno vamos a esperar a ver qué sucede y a lo mejor lo dejo criar una cría yo inclusive voy a agarrar de cada pareja aquí un pichón para mí para yo mandarlo para guardar los races de una u otra forma y el otro pichón es para unos amigos que ya hay unos amigos que me han hablado y pues va a quedar un pichón de cada pareja pues yo voy a escoger uno un macho una hembra un macho una hembra así de cada nidos y el otro va a quedar para los amigos que van a llevar de aquí no es más que acuérdense de estar en contacto conmigo señores para que estén anotados en el libro y esto porque hay personas que ya andan anotando se han anotado conmigo y ya tengo dos personas anotadas que van a llevar de aquí pero este pues ustedes pueden hablarme y acuérdense que no se trata de anotarse solamente se trata de enganchar el animal y entonces de enganchar y entonces se llevan los pichones de ustedes no tengo ningún tipo de sufocamiento con el dinero ni nada de eso a mí lo que me interesa es que mis palomas se abran que tengan allá que tengan acá que tengan en todos los estados de Estados Unidos hayan palomas en todo el mundo que puedan haber palomas de la mía para que se prueben allá en la mano ustedes compitanla mándenlas a competencia hagan para yo desde acá estar observando que están haciendo los animales en las manos de todo lo que lleven de por acá ok que tengan mucha suerte a todo el que lleve palomos de aquí y nada así están las cosas aquí tengo la palomita que voló en mi mano en en B&J Classic 2023 con milagro no con este no es milagro este es el 4013 el palomo que viene de la línea de mi amigo este Martínez ahí está el palomo mira lo uní con la palomita que voló en mi mano de Wally de Wally Love Wally me la dejó la 31 al final este ya vino en la 350 milla creo que al otro día me parece tengo en diría que mirar de nuevo la lista pero este ahí estaba sacarle una cría con él fue entre las últimas parejas que no le mostré que uní aquí está este el 7425 que es Sly el palomo mío súper súper que me representó en Topica súper bien con una palomita que volé también en B&J Classic 2023 que me la dejó el americano que me la mandó me dijo quédate con ella y haz lo que quieras subasta la véndela quédate con ella para ti lo que quieras y yo dije bueno pues esta palomita vino tarde de la competencia vino al otro día pero no se perdió ahí está la palomita y son dos palomos chiquitos los dos ellos son ella es chiquitica la más chiquitica que hay aquí en la casa yo creo que es ella mira entonces la mezclé con Sly que es de larga distancia y que es un palomo chiquito también de cuerpo y vamos a ver qué sale de ahí vamos a ver qué sale ahí van a salir definitivamente palomos chiquitos y vamos a ver estos palomos yo pienso que salgan bueno ella no se perdió ella voló bien en B&J Classic aquí está conmigo y Sly super campeón de la casa así que bueno vamos a ver y entonces por acá tengo acá la pareja de aquí uní una parejita que es la palomita de Oscar con el palomo de Styling Larson el palomo que me dio Benny Blanco de Styling Larson que Styling Larson se lo regaló el difunto y le dijo saca alegría esto que esto viene de un palomo campeón campeón el papá de él creo que dos veces quedó campeón en el Westside Club y bueno este palomo se sacó para cría él nunca voló y entonces se lo dio a Benny Blanco y Benny Blanco me dijo mira B&J tú como estás compitiendo y esto llévate este palomo yo te lo dejo a ti y lo junté con la palomita de Oscar me le peló la cabecita el primer día un poquito picándola pero ya se hicieron pareja y ahí están entonces acá en este lado tengo a Rico Marjalson los dos palomos que me dio el amigo Edgar quien se lo agradezco ahí están la hembra y el macho de Rico Marjalson lo dejé junto este año para ver qué hacen los hijos de ellos probarlo esos son palomos buenos definitivamente venideros de Rico Marjalson son buenos todo el mundo sabe que Rico Marjalson tiene buenas palomas ahí están los huchones para criarme huevos de otros y así son las últimas parejitas que no les había mostrado en el video pasado las que uní en el último ok esta pareja ya todos la conocen en el video pasado quienes son ok esta es la hija de la reina con ese 21557 hijo de los claritas esa pareja que está ahí que es la que le voy a poner la caja ahora es el la mil con el mil con la 600 que es el hijo de los claritas hermano de ese y bueno si ustedes saben este nada más quería irle mostrando algo de lo que estoy trabajando acá y para que más o menos vayan viendo algo nuevo porque ya el video pasado pasó ahí les voy a mostrar algo de por allá de de Juan los Reyes cómo me va quedando las cosas ahí por dentro y por fuera también les voy a mostrar una cosilla para que vean que estoy trabajando en base a eso yo este primero de marzo ya comienzo a recibir ahí van a ver en la Win Company porque yo voy a subir las nuevas reglas y todas las cosas en mi Warlock Racing y van a poder este analizarlo todo el que quiera ver va a la Win Company y estudiarse las reglas pero acuérdese vamos a divertirnos más que estar pendiente a dinero ni nada señora hay mucho dinero donde quiera en todas las competencias hay muchas competencias grandísimas de dinero usted quiere probar palomas bien probadas aunque no sea de mucha dinero de muchas cosas pero con Vitico ustedes van a probar sus palomas bien probadas con una gente que tengo experiencia en entrenamiento tengo experiencia en carrera en competencias y siempre le voy a hacer bien con sus palomas y con ustedes vamos a quedar maravillosamente bien primeramente Dios vamos a reunirnos de vez en cuando ahí van a haber reglas donde usted puede ir a ver sus palomas y todas las cosas cuando usted quiera nada más que me dice y nos vemos allí usted va a ir y va a chequear sus palomas se las pongo en sus manos para que las vea y todas las cosas aquí no voy a tener ningún tipo de excepciones de esas ni de aguante ni de nada ustedes van a ver allí el que quiera ir a ver sus palomas cuando quiera Vitico para allá tal día ven para acá ven para que vea tus palomas y ahí están siempre que sean días que también acordaremos porque todo el mundo trabaja de luna a viernes yo trabajo de los sábados los domingos y luna a viernes igual pero siempre nos vamos a poner de acuerdo para vernos una vez más que otra pasar un rato a conversar y estas cosas porque vamos a hacer igual los reyes para que nos divirtamos para que tengamos la comunión para que la pasemos bien y para que prueben sus animales y vayan campeones para su casa y mostrándole los nidos que tienen como o sea confirmándole porque todo tiene muy buenos nidos pero confirmándole una vez más que mandaron y que pueden seguir criando y que tienen en sus manos ok bueno vamos a seguir trabajando acá era para irles mostrando algo saludo a todos y gracias por ser mis suscriptores sígase usted que no se ha suscrito en mi canal y está viendo este video suscríbase para que pueda ver de vez en cuando algo sobre la colombofilia aquí con Viticolor en la plataforma de YouTube Dios los bendiga a todos bien señores si se dan cuenta de esto es lo que les estoy hablando ven los palomos están en su lugar para un Mind the Owns Business vieron cada pareja en su rincón tranquilos sin que la pareja de al lado lo vea en su business y están tranquilos todos de esa manera cada pareja no se molesta a la otra y no recibo pupo en las fensas de la jaula tampoco va a ir directa a la pupo abajo a las bandejas si me embarran el cartón por eso yo lo limpo con las patas o la plástica se dan cuenta miren esta pareja no tiene nada que ver con esta ni con la de abajo esta de aquí tampoco o sea estas ocho jaulas de acá ya están terminadas puesta a los cartones se dan cuenta son detalles que uno a veces no lo piensa pero si uno se sienta y es observativo con sus animales te das cuenta de que son detallitos que son necesarios y que son beneficiosos para usted y para las palomas quien quiera agarrar una ideita así la puede agarrar de momento yo veo muchos videos también y muchos videos esto me nació de mi mente aquí sentado en mi sillita yo me siento a analizarla a mirar mis palomas a observarla entonces ahí me doy cuenta que necesito para que estén mejor y para que ellas estén mejor y para mí que sea más cómoda la limpieza más organizada y estas cosas detalles y disciplina a llevar en la colombofilia y bien muchachos ahí están los pichones Jerli que están adaptados aquí y que van a volar 2024 en adulta siendo Jerli todos siendo pichones tardíos los últimos que saqué en el año yo 2023 van a competir adulta en el club de Murray primeramente Dios para el 2024 ahí hay dos que son de hijos de campeones de Edgar mira ese que voló ahí Edgar mira si ves este video un día mira ese pichocito tuyo salió macho ese y la azulita salió hembra ahí están dos que son hijos de campeones de Mr. Edgar vamos a ver que hacen junto con los míos en el 2024 en adulta representando a Bitty Colof este es el palomarcito donde van a volar ya le puse mira lo cubrí así con esto azul a lo mejor le pongo aire quien sabe le puse chingo arriba para que no me filtre más el agua por la orilla la pared me filtraba por ahí y bueno esto es para presentarle algo por acá las gallinitas abajo las gallinas van a ir al final para allá porque yo las voy a llevar en la primavera o cuando termine ya de trabajar con los palomares allá en la yarda pues me voy a llevar las gallinas para allá posiblemente y entonces o quizás deje un par aquí la negrita si me llevan las rubias las gualagüeras para allá las coloradas entonces voy a comprar más gallinas en Chicago también para llevar para allá allá en Chicago salen bien baratas bueno después que preparemos el gallinero bien allá y todo quería mostrarles algo de por acá señores de cómo están los pichones que están acá afuera están excepcionalmente saludables muy bien los palomos ya te sabes bien alimentados bien cuidados y listos para el 2024 miren mi gente esto es lo que hay miren esto es contra los piojillos y esas cosas con el acerrín porque las palomas vienen a mejores siempre van a revolcarse ahí a preparar el nido y si tiene el polvito este es muy bueno yo se lo he hecho acá también en el acerrín y los remuevo ven bueno contra los insectos contra los insectos contra los piojillos y todas esas cosas ok primer nido aquí a ver vengan para acá ahí están los claritos primer nido hoy que es el tercer día la reina mi nido así están las cosas no pasé por allá por la yarda hoy porque tú vas a ir a hacer un par de trabajos un par de gestiones señores mañana les voy a firmar allá algo para que ponérselo en este video para que vean cómo va quedando Juan Ores y ya estoy comenzando a poner los nidos aquí van los nidos de barro porque son más chiquitos que esto a trabajar con ellos ahora ven ahí están toditas con sus nidos ya hasta los buchones apurrucaditos sus nidos ya todas con su propio espacio su privacidad en sus cajas más tranquilas más relajadas con los cartones estos dividiendo jaulas ve toditas señores esto es disciplina del colombófilo para disciplinar a los animales a que te críen más tranquilo más contento todas están con sus nidos ya miren todas apapachaditas en sus nidos para mejor disciplina mejor desenvolvimiento de reproducción todas las palomas en sus nidos miren que bien con esa división de cartón que les puse en ellas se siente más privacidad más tranquila van a criar van a poner los huevos más sanos más saludables y esto es disciplina colombófila en unión con las palomas ven y miren que limpiecito todo que nice ven de eso se trata manteniendo estos animalitos así y miren que lindo que bien se ven ahora tranquilito ya en sus nidos con el acerrín con su polvo cuando ellos revuelcan el nido con la patita el polvillo se les mete entre las plumitas de ellos y adiós piojillos ni nada de eso ni insectos de ningún tipo entonces de eso se trata de tratar de criar lo más saludable posible lo más tranquilas ellas posibles relajadas en su propia privacidad en su espacio de ellos y de eso se trata señores por eso es que he hecho este tipo de trabajo disciplinándome yo y disciplinando a las palomas para que creen mejor más tranquilas más relajadas más contentas todas las cajas con la separadora de cartón de pared separando de la pared como le explique muy muy bien el trabajo esto lo consigue uno por mediación de la observación yo me senté ayer me puse a observar a mirar a ver que me hacía falta que le hace falta a ellos para que estén mejor y esto fue un punto clave para que las palomas lo he visto en el día de hoy bien relajadas se han mantenido bien nice entonces esto me va a trabajar muy bien bueno les saluda Vicky Colón en especial a todos los suscriptores míos todos mis amigos colombófilos del mundo un abrazo bueno señores aquí les voy a ir mostrando algo ya yo estoy preparando esto por ahí van a salir y entrar las palomas pero poco a poco tengo que pintar todavía esta por fuera y todas las cosas y preparar la otra que tengo del lado allá pero esta ya casi 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 ya está esta ya miren el espacio que tengo acá en esta trae la palomar ahí pienso hacerle en el piso como piso de lo que yo siempre pongo en mis palomares para que la pupo caiga para abajo ponérselo en toda la orilla ven todavía estoy trabajando ya tengo esas perchas colgadas pero todavía caben muchísimas perchas más aquí en este lado caben muchísimas perchas de aquí a allá en esta pared de acá hasta allá y allá bueno miren todas esas perchas cayeron ahí que miren el clase espacio que tiene el piso todavía lo voy a remodelar le pienso poner posiblemente le pongo tallo o something para que esté mejor todavía tengo yo le caigo arriba esto aquí en par de días y posiblemente hasta termine la otra pero tengo muchísimos trabajos en las casas que estoy trabajando y eso esto aquí va a ser pasillo porque acá voy a tener la comida en los containers que yo la pongo y esas cosas tengo que preparar toda esta área de aquí todavía toda esta área de aquí tengo que prepararla esta área de acá limpia y todo pero esta área aquí van a haber jaulas ahí para las jaulas que yo tengo de cría voy a traer unas de esas para acá que son para recibir aquí pichones y de ahí meterlos entonces pasarlos para allá para el palomar para el área donde van a vivir las palomitas pues así está quedando fíjense que yo hice esta división aquí porque es la división donde las palomas van a estar de ahí para allá ves en lo que yo trabajo acá ellas van a estar de ahí para allá pero la oficina va a estar afuera en una trailer camper chiquita donde voy a tener la oficina ahí va a estar la computadora la computadora va a estar todo aquí va a haber cámara todo el tiempo 24 horas firmando el lugar porque esta propiedad yo la tengo para este tipo de trabajo vamos acá a sembrar vamos a hacer un lugar bien nice ahora se ve muchísimas cosas que hay acá como carros viejos vientos que están ahí pero esas cosas se van a mover con el tiempo de aquí esa casita que está ahí la voy a tumbar esa de ahí ahí va a ser el gallinero en esa casita que está ahí o sea que estoy trabajando acá poco a poco y acá vamos a desarrollar el One Law Races 2024 el 2024 One Law Races mío donde ustedes me van a enviar todo el que quiera enviarme de sus pichones para tener una competencia acá bien agradable aquí van a poder venir cuando quieran nada más me tienen que llamar y decirme Vitico voy para allá a ver mis pichones y cómo están y vienen y van a ver sus pichones yo si los reconozco usted los reconoce o algo se los puedo mostrar ahí para que lo vean y esas cosas aquí no voy a tener ese tipo de cosas de que no aquí ustedes pueden venir y ver los pichones cuando quieran venir a ver sus animales cómo están cómo se ven en qué condiciones se ven y todas las cosas todas esas ventanas que están ahí ellas abren tienen malla por fuera pero yo por fuera todavía le voy a poner malla con marco a todas para estar seguros de que estén bien seguras las palomas con todo y que tienen la mallita normal natural que se las puedo enseñar ellas tienen la mallita natural de lo que es para que no entre el mosquito y eso que usan todas las traiglas a la camper esta esta es una guagua camper que ya yo la hice paloma miren tiene sus mallitas pero yo se la mantengo ahora porque está lloviendo se la cierro tiene sus mallitas todo eso que está ahí atrás y todo se va a mover de aquí con el tiempo pero miren le voy a poner por fuera su cuadro con malla y como va a tener todo cámara aquí todos los vecinos saben aquí que el que está aquí trabajando todo el tiempo soy yo y que esto aquí cualquier persona va a haber fensa al frente le vamos a poner cualquier persona extraña aquí automáticamente los vecinos me van a estar llamando en caso de que algo así porque tengo un vecino acá al lado ven de la fensa ahí tengo otro vecino al frente allá tengo otro allá otro allá hay muchos vecinos aquí alrededor que van a estar pendientes siempre de acá del lugar ya hemos conversado y todo ellos me vinieron a conocer inclusive el de cruzar el río vino acá a conocerme también y pues saben que va a estar aquí permanente a partir de la primavera todo el tiempo voy a hacer yo voy a tener las gallinas gallinas acá vamos a tener muchas gallinas no solo cuatro o cinco vamos a tener un montón de gallinas acá y vamos a tener una siembra grandísima por ahí para atrás por ahí para atrás vamos a hacer una tremenda siembra por ahí para sembrar de todo tipo de cosas que se dé acá papa cuánta madre que se dé acá vamos a sembrar entre yo y el señor que me gran amigo que me facilitó este lugar acá para yo poder volar igual los reyes míos manejarlo acá quien le doy muchísimas gracias a Dios y deseo que le dé muchísima salud y fuerza para que continúe haciendo bien en este mundo ese gran señor ok así quería mostrarles señores para que vean cómo está quedando esto acá de momento ya cuando esté todo terminadito pues yo se lo sigo mostrando y bueno ahí como siempre le voy a estar mostrando este poco a poco cómo van quedando todas las cosas ahora ya este está casi terminado las perchas esas que faltan ahí las voy a hacer de palos de 2x4 y con los palitos al frente no así en cuadritos como eso porque estas dan más trabajo son más bonitas más cómodas a mí me encantan esas cuadritos así pero dan más trabajo para limpiarla que las que son de 2x4 casi ni las cagan las palomas las pupus caen para abajo para el piso directo entonces en un día yo vengo con todo esos 2x4 y corto y monto corto y monto corto y monto y termino de poner todas las perchas aquí va a caber perchas para 200 palomas fácil en este lugar en este lugar está grandísimo miren está bien amplio va a caber perchas ahí mismo hay ciento y pico de perchas como 165 creo que son en toda la perchas que hay ahí más todas las que van del lado acá y más todas las que del lado acá bien 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 para 200 palomas solamente en este lugar pero yo no quiero apretarlo tanto ve yo quiero tener en este como unas 150 y en el otro que es más grande que este que es aquel que está del lado allá del tractor ese es el que voy a hacer a trabajar ahora para hacerlo también como este pegado a este lo pienso poner en L o quizás a lo largo pegado a este vamos a ver como le hago para que todos podamos recibir 300 palomas fácil ok quería mostrarles de por acá como están las cosas ustedes saben que yo siempre les he mostrado y pues hasta ahora no había mostrado nada porque ando trabajando en una y otra cosa casi no tengo tiempo ahora vino un momentico nada más que para ver si me había liqueado porque le hice un arreglo al rufo y gracias a Dios pues está quedando todo bien vamos a los reyes señores de eso se trata y bien señores estoy limpiando con el agua misma que yo le boto yo la riego y limpio entonces para recoger el polvo y la basurita que me piso mira les quería mostrar acuérdense que esta palomita que está aquí me puso dos huevos falso porque lo puso al tercer día y los huevos se los quité entonces hoy ya ahora si el primer huevito lo puso la 600 mírenlo ahí el primer huevito lo puso la 600 y el 1000 hoy sábado si está correctamente ese huevo porque tienen 6 días ya los palomos juntos y ya ahora empiezan a poner a partir del quinto día pueden poner cualquier paloma estando con el macho este este engendrando el huevo ya el primer huevito ese va a ser el primer campeón que van a que van a ser 2024 y las demás todas están sin huevo todavía el primer huevo que tenemos quería mostrarle esto y bueno darle gracias a todos mis suscriptores por haber suscrito a mi canal y por seguir en la plataforma de youtube el canal de viticolor espero que se hayan divertido muchísimo con este video que la hayan pasado agradable y que Dios lo bendiga a todos y acuérdense el que no se ha suscrito suscríbase para que siempre vea algo nuevo sobre el deporte de la colombofilia alguna que otra tratamiento y manipulación de la paloma como yo la trabajo como la manipulo como el todo como es el cuido en general etcétera ok saludos a todos y continuemos en lo adelante mostrándoles primeramente Dios un poco más bendiciones un poco más